Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amoroso y Misericordioso Te agradecemos esta mañana por el don de la vida Te agradecemos por el don de la fe Por el don inestimable de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor Del Espíritu Santo y de la Santa Iglesia Católica Todos estos son dones que no merecemos Padre Sino que tu bondad y tu amor te han llevado a otorgarnos Te pedimos que esta mañana sea válida la promesa de Jesucristo, tu Hijo Él dijo que donde dos o tres se reunieran en su nombre estaría presente en medio de ellos Míranos Padre que aquí somos más que dos o tres reunidos por amor a Él Que su presencia entre nosotros sea real, sea verdadera Que camine entre nosotros para sanar nuestras heridas Y prepare nuestro caminar durante la cuaresma para llegar fortalecidos a una Pascua Santa Contamos para esto con la intercesión poderosa de María Santísima, nuestra Madre De los ángeles y santos del cielo Pidamos la intercesión particularmente también del Arcángel San Miguel Que nos proteja de los ataques del demonio Del Arcángel San Gabriel que nos ayude a preparar el corazón A recibir el anuncio y a dar un sí como el de María Santísima Y al Arcángel San Rafael, medicina de Dios Que sane todas nuestras heridas San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica Y tú, príncipe de la milicia celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy bien Pues de qué vamos a estar hablando hoy todo el día De la cuaresma Vamos a tener Este gran tema dividido en tres partes La primera parte Vamos a hablar acerca del miércoles de ceniza La segunda parte hablaremos en sí de la cuaresma y sus prácticas Para qué Y en la tercera parte estaremos llegando a la conclusión Para qué la cuaresma No es un fin por sí misma, es un medio Un medio para vivir el triduo pascual Los días más importantes de nuestro año A plenitud Entonces así se dividirían estos temas Miércoles de ceniza Cuaresma para qué Prácticas cuaresmales Y por último triduo pascual Qué es eso del triduo pascual Cómo vivirlo bien Qué es lo que allí estamos viviendo nosotros El primer tema entonces Miércoles de ceniza Les comento la anécdota que compartí el jueves En la televisión El Padre Miguel Solorza El párroco de San Carlos Borromeo Aquí en Houston Cuando estábamos platicando acerca de estas prácticas Y de estos días me decía Si tú pudieras venir a San Carlos Borromeo El miércoles de ceniza Verías una cantidad de gente que no tienes idea Me decía él que incluso llega a venir más gente a la iglesia ese día Que el mismísimo 12 de diciembre No se diga ya más gente que cualquier domingo Sobrepasa con mucho las misas de domingo Y entonces esto me hacía a mí preguntarme Por qué o qué es lo que motiva a estas personas a venir El miércoles de ceniza Y no es un fenómeno propio solo de San Carlos Borromeo Sucede en prácticamente todas las iglesias En Estados Unidos y en México y en otras partes también Es un día Como lo decía también el otro día Para hacer salir a flote A superficie A los miles Millones quizá de católicos submarinos ¿Cuáles son los católicos submarinos? Los que van por debajo De la superficie todo el año Ocultos Y salen a la superficie Una o dos veces al año El miércoles de ceniza Quizá por allí Alguno en Semana Santa El día de la Virgen de Guadalupe Que no puede faltar Tal vez una fiesta patronal de su pueblo Navidad ya Tres, cuatro veces al año Que salen a superficie Y el resto del año Regresan a estar Debajo de la superficie Debajo del agua De incógnito Nunca se les ve por la iglesia Católicos de submarinos O les podríamos llamar también Católicos ballenas Las ballenas pasan Una gran cantidad de tiempo Bajo del agua Pero de tanto en tanto Tienen que ir a la superficie A tomar aire Pues habrá personas Que no están del todo Alejadas de la fe Porque mantienen allí todavía Un contacto con la iglesia Aunque sea en estas ocasiones Toman un poco de aire Que les ayuda A no perder del todo la fe El resto del año Bueno Tenemos que Tener razones Y saber por qué Hacemos estas prácticas De manera que No seamos católicos submarinos Que no nos convirtamos en católicos Como ballenas Y que podamos ayudar a ellos Que están en una situación así A integrarse más plenamente A la vida de la iglesia La razón por la cual Muchas personas van El miércoles de ceniza A la iglesia Desafortunadamente A veces raya Un poco en lo supersticioso Hay muchas personas Que piensan Que si no se van A la iglesia Perdón Si no van a la iglesia A que les impongan ceniza ese día Algo malo les va a pasar Tengo que ir A que me pongan la ceniza Para que me vaya bien Hay quien le da un ritual Un poco a veces incluso Como si esto fuera una cosa Mágica Esotérica No La verdad es que si No te imponen la ceniza El miércoles de ceniza No pasa nada No es un pecado Ni siquiera es una obligación Que te pongan ceniza ese día Y a lo mejor es algo Que muchas veces no sabemos No es obligación Obligación de precepto Es ir a misa los domingos Por ejemplo Pero Ir a que te impongan ceniza El miércoles de ceniza Cuando inicia la cuaresma No Si tú ese día por algo No puedes ir No pasa nada Incluso si no quisieras Bueno Si no quisieras Yo trataría de convencerte Y a que entiendas El profundo significado Y el profundo beneficio Que puedes obtener de eso Pero No es un pecado Hay personas que piensan Que sí Y ya les digo Todavía peor Hay personas que piensan Que esto tiene Una especie de poder Sobrenatural Y que van Para imponer Que les impongan ceniza Y por lo tanto Tener buena suerte Durante 40 días Yo he conocido personas Que piensan Que la ceniza es eso Algo para tener buena suerte Durante 40 días Es una distorsión total De lo que es La cuaresma católica ¿En qué consiste pues Este ritual? ¿O para qué es? ¿Cuál es el propósito? Vamos a recordar un poco Lo que sucede ese día Durante la Usualmente esto es Durante una celebración De misa Que se imponen las cenizas Se bendice Y luego se impone A los fieles al final Pero también A lo largo del día A veces hay servicios Propiamente solo Para imponer ceniza Ya no con misa Cuando esto sucede Nosotros vamos En una procesión Digamos acercándonos Y alguien nos Impone la ceniza En la cabeza En la frente Y pronuncia Una de dos fórmulas Hay dos fórmulas Dos citas Bíblicas Que Acompañan Este gesto ¿Se acuerdan cuáles son? Una es Recuerda que polvo eres Y en polvo Te convertirás Y la otra es Arrepiéntete Y cree en el Evangelio Quisiera centrar La meditación Del día de hoy En la primera Recuerda que polvo eres Y en polvo Te convertirás ¿De dónde viene Esta expresión? Esta es una expresión Bíblica Es una expresión Del libro Del Génesis Y vamos a estar dirigiendo Nuestra meditación Hacia ese punto Porque el propósito De Toda la cuaresma Empezando con ese día Es que nosotros Tengamos muy presente Ese pasaje bíblico Y todo lo que Ese pasaje bíblico Representa Si nosotros No comprendemos eso Nos vamos a perder En gran medida El significado De la cuaresma Antes de ir al versículo Del Génesis Les comparto Algunos versículos más De otras partes De la Biblia En las cuales se habla De esta De este signo Exterior Ponerse ceniza Que está destinado A manifestar Una disposición Interior del corazón Miren por ejemplo Lo que dice Nuestro Señor En el Evangelio De San Mateo En el capítulo 11 Versículo 21 Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Porque si en Tiro Y Sidón Se hubieran hecho Los milagros Que se han hecho En ustedes Tiempo A Que en Sayal Y ceniza Se habrían convertido Está amonestando El Señor A los habitantes De estas ciudades Que han visto Los signos Los milagros Que él está realizando Y que aún así No se convierten Y Está recordando A Dos ciudades Que eran En la mentalidad judía Símbolos De los pecadores Tiro Y Sidón Y el Señor Ha dicho Se habrían convertido Y ha mostrado Dos signos Visibles De esa conversión Interior El Sayal Esta vestimenta Áspera No agradable A la piel Y que se la ponían Como para Hacer penitencia Y la ceniza El Señor Habla Entonces Claramente Que esta es una práctica Externa Habitual En su tiempo Para manifestar Una disposición De penitencia Y si nos vamos Al Antiguo Testamento Vamos a encontrar Muchos más pasajes Donde se hable De la ceniza Por ejemplo Les comparto El de El profeta Daniel Vamos a Daniel 9.3 En Daniel 9.3 Vamos a encontrar Lo siguiente El año primero De Darío Hijo de Azuero De Estirpe Meda Y rey Del imperio De los caldeos El año primero De su reinado Yo Daniel Me puse a investigar En las escrituras Sobre los 70 años Que según La palabra De Yahvé Dirigida al profeta Jeremías Debía durar La ruina De Jerusalén Me dirigí Hacia el Señor Dios Implorándole Con oraciones Y súplicas Con ayuno Saco Y ceniza Suplique a Yahvé Mi Dios Y le hice Esta confesión Vamos a ver Daniel tiene La necesidad Inspirada por Dios De investigar Las escrituras Y empieza A implorar Con oraciones Y súplicas Pero también Con ayuno Saco Saco Sallal Nuevamente Esta Esta vestimenta Incómoda Áspera Y ceniza Vean Hay Hay manifestación Bíblica De que nos habla Que la ceniza Es utilizada Para manifestar Esta disposición Esta actitud interior De conversión Hay más Por ejemplo Esta es quizá Una de las más conocidas Viene En el libro Del profeta Jonás Ustedes recuerdan La historia de Jonás Todos sabemos Que Jonás Es el que se lo comió La ballena Hay muchos Que solo sabemos Eso Este gran animal Marino Jonás Es un profeta Que el señor Le asigna una misión Le pide que vaya A Nínive Jonás es un profeta Del reino del norte Acuérdense que el reino Se ha dividido El norte El sur Es un profeta Que está Haciendo su ministerio Entre el reino del norte Y el señor Le asigna una misión Tienes que ir a Nínive Y predicarles Que se conviertan Que sus pecados Son muy graves Y que si no Se convierten Yo el señor Los voy a destruir Y Jonás Fiel y obediente Al señor Inmediatamente Se pone de camino A Nínive ¿Verdad? No No, no No hace eso Al contrario Él va Al puerto Que le quedaba Más cercano Por así decirlo Y toma El avión Iba a decir Toma el barco Hoy diríamos El avión Toma el barco Que va a la dirección Opuesta de Nínive A ver Este barco ¿Para dónde va? Para Para Donde no se anínive Perfecto Yo voy para allá Y se sube Y conocemos la historia Mientras va en el barco Empieza a venir Una tempestad terrible El mar está muy agitado Todos los tripulantes Todos los tripulantes del barco Empiezan a rezarle Cada uno a su Dios Claro Cuando Vemos la necesidad Enfrente Y la tragedia Todos Nos ponemos de rodillas Y Cada uno invoca a su Dios Pero la tempestad no se calma Y Jonás está ahí Muy a gusto Dormido Llegan a despiertan Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás implorándole a tu Dios? Nos estamos muriendo Pues Jonás sale Ve todo aquello Y él entiende Es un profeta Entiende Los profetas saben leer los signos Dicen Caray Todo esto ¿Saben qué muchachos? Está pasando por mi culpa Porque yo realmente Tenía que ir a Nínive Y vamos para el otro lado Aviéntenme al mar Arrójenme al mar Y van a ver Como todo esto se calma Y Así es como Jonás llega A ser comido Por aquel Animal marino Impresionante O sea Lo arrojan al mar Porque Jonás quería morirse Ahí ahogado Pero no Dios dice No, yo tengo otro plan La ballena se lo come Y la ballena llega Y lo avienta en las costas Ya muy cerca de Nínive No querías ir Pero vas a ir Ahora ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Nínive Era un pueblo enemigo De los israelitas Era un pueblo enemigo Y vean como él Su patriotismo le gana Por encima de hacer la voluntad del Señor El Señor me dice Los voy a destruir En 40 días Pero tú vas a predicarles Para que se conviertan Entonces Jonás Muy inteligente dice Eso significa Que si no les predico El Señor los destruye Y como son nuestros enemigos Eso está muy bien Pero bueno Nuestros caminos No son los caminos del Señor Llega a Nínive Después de la experiencia en el mar Jonás Experimenta una especie de conversión Empieza este proceso también Y dice Bueno, tengo que hacer La voluntad de Dios Aunque no me guste Y esto es lo que pasa en Nínive Libro del profeta Jonás Capítulo 3 Por segunda vez Yahvé habló a Jonás Diciéndole Prepárate y vete a Nínive La metrópoli Para anunciarle el mensaje Que yo te comunique Jonás se preparó Y marchó a Nínive De acuerdo con la orden del Señor Nínive era una gran metrópoli Con un recorrido de tres días Hacían falta tres días Para recorrerla toda Jonás comenzó a atravesar la ciudad Y caminó un día entero Proclamando lo siguiente En el plazo de cuarenta días Nínive será destruida Gracias a la predicación de Jonás Los ninivitas creyeron en Dios Organizaron un ayuno Y grandes y pequeños Se vistieron de saco De sayal El anuncio llegó hasta el rey de Nínive Que se bajó del trono Se quitó su manto Se cubrió de saco Y se sentó en ceniza Luego mandó proclamar Que en Nínive este decreto Que hombres y bestias Ganado mayor y menor No prueben bocado Ni pasten Ni beban agua Que hombres y animales Se vistan con sacos E invoquen a Dios con insistencia Y que cada uno se convierta De su mala conducta Y de sus acciones violentas A ver si Dios se arrepiente Y se compadece Se aplaca el ardor de su ira Y no perecemos Este ejemplo Del rey de Nínive Que ni siquiera era israelita No era parte del pueblo de Dios Un rey pagano Pero que se convierte Por la predicación de Jonás Se da cuenta de los males Que él y su pueblo Están cometiendo Este es el espíritu Con el que nosotros Estamos llamados A vivir la cuaresma Voy a repetir Las palabras De el rey De Nínive Dice Que los hombres Se vistan Con saco E invoquen a Dios Con insistencia Que cada uno Se convierta De su mala conducta Y de sus acciones violentas Eso es lo que Cada uno de nosotros Tiene que hacer Nos andemos pensando Que la cuaresma Es para que otro se convierta Para que mis hijos Se conviertan Para que mi suegra Se convierta Para que mi esposo Se convierta ¿Cómo le hace falta A mi cuñada Convertirse? Para mí Para mí ¿Cuál es el resultado De este ayuno De esta penitencia Que el mismo rey En primer lugar Él hace Él pone el ejemplo Se baja del trono Se quita el manto Se pone La ropa de sallal Y se siente en ceniza El producto es El resultado es Dice el versículo 10 Del capítulo 3 Cuando Dios vio Lo que hacían Ni cómo se convertían De su mala conducta Se arrepintió Del castigo Que había anunciado Contra ellos Y no lo ejecutó Por cierto Una nota Cuando en el evangelio A nuestro señor Le piden una señal Y él les dice Generación incrédula No se les va a dar Más señal Que la señal De Jonás Hay muchas interpretaciones La escritura Es muy rica Una de ellas Es la señal De Jonás Jonás permanece Tres días En el interior De aquel animal Es una especie De sepulcro Oscuro Una muerte Pero después Al tercer día Digamos que sale A la luz otra vez Como una especie De entelación De la resurrección Del señor Que estuvo en el sepulcro Y su oscuridad De muerte Tres días Pero también Hay otra interpretación Jonás No quería ir a predicar Los ninivitas Porque eran un pueblo enemigo Pero Esperando que el señor Los destruyera Pero Les predica Ellos se arrepienten Y el señor No los destruye Y 40 años después 40 años después De la predicación De Jonás Los ninivitas Van a ir A tomar Al reino del norte Y a tomarlos Y sacarlos De El norte de Israel Y llevarlos exiliados Van a destruirlos Y desde entonces Las diez tribus De Israel Nunca más pudieron Conjuntarse O conformarse Otra vez 40 años después 40 años después De la muerte del señor Y de su resurrección Los romanos Tomaron Jerusalén Y la destruyeron Destruyeron El templo Y nunca se ha vuelto A Reconstruir También hay Una señal Muy fuerte ¿No? ¿Quieren una señal? Tendrán la señal De Jonás Por su dureza De corazón Por su incredulidad Pero regresemos Al punto De la ceniza El rey mismo Se sentó En ceniza Se cubrió De ceniza Y así vamos A encontrar Más pasajes Esta es una práctica Habitual Era una práctica Habitual En la antigüedad Manifestar Con signos externos Aquello que Nuestro corazón Estaba sucediendo Hasta en la forma De vestir Por eso la iglesia También se viste Distinta Durante la cuaresma Se quitan Las flores Se quitan Los grandes adornos Los mismos Las mismas Vestiduras sagradas Del sacerdote Son distintas Son de otro color Un color penitencial El morado El altar Tiene Los Los revestimientos Distintos También Y los católicos Estamos llamados También A manifestar Con signos Exteriores Esta actitud De conversión De arrepentimiento De buscar al Señor Con todo el corazón Y la ceniza Es un signo Que dura Unas cuantas horas Se cae después Sola O te bañas Y se quita Que tiene que manifestar Este arrepentimiento Del corazón Una lectura Que se proclama Usualmente El miércoles de ceniza Es la del libro Del profeta Joel En el capítulo 2 Donde dice Versículos 12 y 13 Lo siguiente Y este también es Un resumen De lo que Es el espíritu De la cuaresma Dice Mas ahora Palabra del Señor Vuelvan a mí De todo corazón Con ayuno Con llantos Y con duelo Desgarren su corazón Y no sus vestidos Vuelvan al Señor Vuelvan al Señor Su Dios Porque Él es Clemente Y compasivo Lento a la cólera Rico en amor Y se retracta De las amenazas Este es el espíritu De la cuaresma Volver al Señor De todo corazón Con ayuno Con llantos Con duelo Y aquí está la clave Versículo 13 Joel 12 y 13 Desgarren su corazón Y no sus vestidos En la práctica judía El desgarrar los vestidos A veces hasta lo usamos Ya como de forma coloquial Desgarrarse las vestiduras Pues en la práctica judía Desgarrarse las vestiduras Era algo que sucedía Por ejemplo Cuando alguien estaba De duelo Moría Tu esposo Tu hijo Algún ser querido Y te desgarraba Las vestiduras En señal de duelo De dolor O por ejemplo En el Evangelio Lo vemos Cuando el Señor Está delante del Sanedrín Le están interrogando Y él Pues sí Acepta Dice sí Yo soy Yo soy el Mesías Y entonces Hay quien dice Está blasfemando Nos desgarramos las vestiduras Desgarrarse las vestiduras Es señal de dolor De duelo Ante lo que estamos viendo El Señor dice Desgarren su corazón No sus vestidos ¿Qué es más agradable Al Señor? Que vayamos El miércoles de ceniza A que nos pongan En la cabeza Esta marca De las Palmas Que fueron Incineradas De las palmas Del año pasado Y que se incineran Y que nos la pongan En la cabeza Y que yo continúe Con mi vida Como siempre Sin convertirme O Que tal vez no vaya Y haga un propósito Sincero de cambiar ¿Qué será más agradable Al Señor? Obviamente la segunda Sin embargo Yo les digo ¿Por qué no hacer las dos? Los católicos Estamos llamados No a esto O a aquello No, estamos llamados A esto Y también esto Vamos A que nos impongan La ceniza Como un signo visible Exterior De aquello que yo quiero Que en mi corazón suceda Nadie Tiene Bueno Algunos sí Pero casi nadie Tiene el don De ver los corazones De ver las intenciones Del corazón Yo voy a ir ahí en la fila Me van a poner esta marca En la frente Pero el vecino El que va a un lado Realmente no sabe En mi corazón Que intención hay Pero Que esto sea una convicción Que yo tengo Yo quiero Con este signo exterior Manifestarle a la comunidad A mis hermanos Que estoy arrepentido Por la vida que estoy llevando Que quiero cambiar Que quiero pedirles perdón Porque la cuaresma No es solamente No es solamente el tiempo De pedir perdón a Dios Es el tiempo De buscar la reconciliación Con el hermano Con el prójimo ¿Qué significa prójimo? Aquel que está más Próximo Y esos son Los que están en casa Con los que convivimos A diario Somos mucho más capaces De ofender a aquel Con el que convivimos Todos los días Que aquel Al que vemos Esporádicamente Esa es parte De nuestra naturaleza Herida Por el pecado Y la cuaresma Es el tiempo Para buscar reconciliación Justamente Con esos miembros De la familia Los más cercanos Con los que a veces Tenemos meses Años Décadas Quizá distanciados La cuaresma Es el buen momento Muchas veces Vamos por la vida Con un resentimiento Con algún familiar Y muchas veces Un familiar muy cercano Qué triste es ver Padres e hijos Que no logran No digamos Llevarse bien Que a veces No se dirigen la palabra Padres e hijos Hermanos Y muchas veces Vamos cargando eso Durante años Y estamos De alguna forma Como esperando el momento Buscando el momento Adecuado A ver cuándo Se prestan las circunstancias Y las cosas Para acercarnos A la otra persona Porque nuestro corazón Desea acercarse Bueno La cuaresma Es ese momento En la cuaresma Vamos a tener Gracias derramadas Por Dios Para la reconciliación Este es el momento Si tal vez En tu corazón Lo has estado Posponiendo Durante muchos años No lo pospongas más Ahora es el momento De la reconciliación La ceniza Es solamente Un signo exterior Que nos va a ayudar A tener esto Muy muy claro A tener esto Como un recordatorio Visible No solamente Para mí Sino incluso Para la comunidad De lo que queremos lograr Muy bien Pues habiendo dado Estas Estas bases Bíblicas De El uso de la ceniza Y en que consiste Quiero pasar A otra parte Que es la que Les había anunciado Al principio La fórmula Por así llamarle Que se pronuncia Cuando se nos impone La ceniza Polvo eres Y en polvo Te convertirás Es una cita Tomada del libro Del génesis Capítulo 3 Versículo 19 Y aquí es donde Se empieza a poner Muy interesante esto En que contexto Aparece esta cita En la biblia El capítulo 3 Es En el que aparece La famosa serpiente Y donde sucede La famosa caída De nuestros primeros padres De Adán y de Eva Capítulo 1 Y capítulo 2 De Génesis Nos ha narrado Como El Señor Crea todo Y lo ordena De una forma Majestuosa Y va Acondicionando Todo de forma Que la vida Humana Sea posible Es lo que nos narra Básicamente El capítulo 1 Y el capítulo 2 Nos sigue narrando Como el Señor Tiene un Amor Que se manifiesta Incluso en los detalles Más pequeños Con el hombre Y que ha hecho Al hombre Para la comunión Con él Que nos ha hecho Para él Y como Todo aquella Toda esa creación Toda esta relación De Dios con el hombre Es algo muy bueno Está en armonía Y luego llega la prueba La prueba del capítulo 3 Y todos sabemos Cómo concluyó Esa historia Todos sabemos Cómo concluyó Aquel diálogo Trágico Y fatídico Entre la serpiente Y Eva Y Adán Que estaba allí también Pero brilla Por su ausencia Mejor dicho Brilla por su silencio Todos sabemos Cómo concluye No concluye bien Y producto De esta caída Producto de estas acciones Vienen consecuencias Vienen consecuencias Y una de las consecuencias Es esta Estoy compartiendo Capítulo 3 del Génesis A partir del versículo 17 Al hombre le dijo Al hombre le dijo Por haber escuchado La voz de tu mujer Y comido del árbol Del que yo te había Prohibido comer Maldito sea el suelo Por tu causa Con fatiga Sacarás de él El alimento Espinas y abrojos Te producirá Y comerás La hierba del campo Con el sudor De tu rostro Perdón Me comí un punto ahí Comerás la hierba Del campo Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas Al suelo Pues de él Fuiste tomado Porque eres polvo Y al polvo Regresarás Palabra de Dios Génesis 3.19 Es la consecuencia De la caída Porque eres polvo Y al polvo Regresarás Y esto nos Hace pensar Nos regresa La atención Al pasaje Del Génesis Capítulo 2 Versículo 7 En Génesis 2.7 Se nos dice Entonces El Señor Dios Formó al hombre Con polvo Del suelo Y sopló en sus narices Aliento de vida Y resultó el hombre Un ser viviente Hay que poner atención A estas palabras Donde habla del polvo Que es lo que escuchamos El miércoles de ceniza Polvo eres Vamos a ver Si entendemos un poquito Que está sucediendo En este capítulo Del Génesis Dios crea todo Dios crea todo Incluso otros seres vivientes Plantas Animales Pero lo que manifiesta Este versículo 7 Del capítulo 2 Es que Si bien los seres humanos Compartimos con la creación La condición de Criaturas Hemos sido creados Y si bien compartimos Elementos en común Con otros seres vivos Plantas Animales Si bien tenemos Cosas en común Tenemos algo Que nos distingue Que nos hace Radicalmente distintos A cualquier otro ser vivo Que es ese algo Ese algo Lo manifiesta La escritura Hablándonos de este Aliento de vida Que Dios sopló En las narices Dice aquí Del hombre Dice Y resultó el hombre Un ser viviente Este aliento Que Dios tiene Y que sopla Al hombre Es lo que nos hace distintos A cualquier otro ser vivo Este Dios Por decirlo de alguna forma Moderna Que nos da Una respiración De boca a boca Para que el hombre Pase de ser Solamente polvo Y llegue a ser Algo más ¿A qué se refiere Con que creó Al hombre Con polvo del suelo? Nos está manifestando De alguna forma Que si tenemos Algo de nosotros Esto que tocamos Y vemos Que está hecho De elementos Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Montones de cosas más Elementos De los cuales También están Constituidas Las plantas Las rocas Los animales Los peces Todos Todo En ese sentido Somos polvo Pero No somos Solamente polvo No somos Solamente cuerpo Somos cuerpo Y Alma Y este cuerpo Producto De la caída Y del pecado Es mortal No era mortal En el principio No era el plan de Dios Pero es mortal Ahora producto De esta caída De este pecado Si Pero el alma No El alma Es esto que Dios Nos ha dado De manera específica A los seres humanos Para distinguirnos Y poder elevarnos De solamente ser polvo A ser Sus hijos Y aquí es donde Quiero que pongamos Mucha atención Miren Lo que narra El capítulo 1 2 Y 3 Del génesis Es muy importante Porque no solamente Nos dice que Dios Va creando todo Por amor Por bondad Sino nos dice Para que lo crea El capítulo 1 Cuando ustedes Lo estudian con detalle Vamos a Darnos cuenta Que capítulo 1 Y 2 Nos van a narrar La creación En un lapso De 6 días Esto lo aprendimos Desde chiquitos En el catecismo 6 días Y en el séptimo día Dios Descansó Así lo aprendimos Esto tiene Un profundo simbolismo El séptimo día Desde su propio nombre 7 A la mentalidad judía Le dirige la atención A algo muy importante Al sábado Al Shabbat El séptimo día Que es el día Que es el día del Señor El siete También Para el judío Es algo Es un número Muy importante No porque sea De la suerte Sino porque Es un número Prácticamente Sagrado La misma raíz La misma raíz La misma raíz del número Siete Sheva En hebreo Es la raíz Que se utiliza Para hablar De la alianza De cuando uno Jura una alianza Jurar una alianza Es la misma raíz Es Sheva En judío En judío casi casi Se podría decir En judío En hebreo Que jurar una alianza Es hacer siete Con alguien Es la misma raíz Y por lo tanto Todo lo que nos está Hablando Este pasaje De la creación Es de la alianza Que Dios quiere Ser con nosotros Una alianza Para llevarnos De ser simples Criaturas A poder ser Sus hijos Porque las alianzas Hacen familia Piensen en el matrimonio Dos que no son familia A través de una alianza Ahora son uno solo Son una familia El sacramento Del matrimonio Es una alianza Y la alianza Es un tema central En nuestra fe Es tan central Que la palabra Alianza Aparece Cada vez Que vamos a misa En uno de los puntos Más centrales De la misa Durante la consagración Si nosotros No comprendemos Lo que es la alianza Estamos Perdiéndonos Una gran parte De lo que es nuestra fe Pues resulta entonces Que capítulo 1 y 2 Están llevándonos Cuidadosamente Cuidadosamente A que a través De su lectura Nosotros lleguemos A esta conclusión Y a esta profunda convicción Dios ha creado todo Para Hacer una alianza Conmigo Con nosotros Los hombres Los seis días De la creación Tienen ese propósito El que el autor sagrado Nos lo ponga De esta forma En seis días Es para eso Aquí no es Cuestión de meternos Al Algunos Que debaten Si La creación Realmente fue hecha En seis días De 24 horas Cada uno de ellos O si realmente Esto ha venido sucediendo Durante miles Cientos de miles De años No Ese es otro Es otro tema Aquí lo que nosotros Queremos ver es como El capítulo 1 Va a mostrar claramente Una secuencia La condición inicial De la tierra Y voy a hacer un Minicurso De explicación De Génesis 1 La condición Inicial de la tierra Era Caos Confusión Y oscuridad Así dice El versículo 2 Del capítulo 1 Dice Pero El viento El espíritu De Dios Aleteaba Por encima De las aguas Y lo que va a suceder A partir de eso Es la narración De cómo Dios a través De este espíritu De este ruaj De este viento Aleteando por encima De las aguas Va a llevar Todo ese caos Confusión Y oscuridad A un orden Perfecto Lo contrario Del caos Es el orden Y en griego La palabra Orden La raíz de orden Se dice Cosmos 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 También significa Mundo Eso significa Orden Es la misma raíz De una palabra Que las mujeres Conocen muy bien Cosmético Orden Belleza Arreglo Ornato El Señor Lleva a través De su espíritu La creación De una condición De caos A una condición De cosmos Y esta condición Inicial Está caracterizada Por carecer De forma Y carecer De habitantes Así lo describe El hebreo Cuando habla En este versículo Dos Tohu Y bohu Sin forma Sin habitantes Y los primeros Uno va a tener Va a tener una Correspondencia Directa Con lo que Con lo que hará Con lo que hará En el sexto día Cuando leemos A detalle Y vamos Descubriendo Todo esto De manera Que Embonen Perfectamente El uno Con el cuatro El dos Con el cinco El tres Con el seis Todo esto Para llevarnos A una pregunta A una pregunta Obligada Perfecto Todo se corresponde Del uno Al seis Pero oye Hay más Que un sexto día Hay un séptimo día El séptimo día Parece no encajar En este esquema No se corresponde Con ningún otro Parece que queda Fuera Y ese es el propósito Del autor sagrado Al plasmarlo De esta forma Que nos hagamos Esta pregunta Todavía más Al llegar Al sexto día Al final Del sexto día Se nos narra La creación Del hombre Es la Última De las creaciones Que se narra Es la última Creación Que Dios Ejecuta La creación De los humanos Al ser La última De las ejecuciones De Dios Significará Que somos La que menos Le importaba O quizá Todo lo contrario El principio De Aristóteles Dice Lo último En ejecución Es Lo primero Pero en intención Lo último Que se ejecuta Es lo primero Que se tenía En mente Y esto Un arquitecto Lo sabe muy bien Un arquitecto Hace el diseño De su obra Una obra majestuosa Que querrá Coronar Con Por ejemplo Pensemos En Antonio Gaudí Este ejemplo Me gusta darlo mucho Antonio Gaudí Es ese arquitecto Es ese arquitecto Español Que trabajó Durante muchos Muchos años De su vida En la obra De la Basílica De la Sagrada Familia En Barcelona Ustedes pueden ver Fotografías De esto en internet Videos Es una obra Impresionante Trabajó Trabajó Años Entreos De su vida Y no la concluyó Todavía hoy Está inconclusa Siguen trabajando En ella Pero el proyecto De Gaudí Era Que esta Basílica De la Sagrada Familia Manifestara Con su arte Y con su esplendor Al mundo El mensaje De Cristo Y por lo tanto Está Compuesta En el proyecto Todavía está En ejecución No se ha Completado De doce Torres Que representan Los doce Apóstoles Doce grandes Torres Divididas En tres Fachadas Cuatro En cada Fachada De una altura Considerable Cada una De estas doce Pero luego De una altura Mayor que Estas doce Torres Cuatro Torres Al centro Mayores Que representan A los cuatro Evangelistas Pero luego Otra Torre Mayor que Estas cuatro Que representa A María Santísima Y después Una torre Todavía mayor En el centro Que va a representar A Jesucristo Nuestro Señor Y en la cima De esta torre La más alta De todas A ciento setenta Metros de altura Una cruz Que tiene forma De una flor Que apunta Hacia todos Todos los puntos Cardinales Para manifestar La universalidad Del Señorío De Cristo Esto es lo que Gaudí visualizó Poder coronar Toda esta obra Con la gran Con la gran torre De Jesucristo Y esa cruz Apuntando a todos Los puntos En la cima Lo visualizó Esa es su intención Pero Será Lo último Que se ejecute De esa obra Lo primero En intención Es lo último En ejecución Que ha tenido Que suceder Primero Han tenido Que cavar Cimientos Profundísimos Han tenido Que poner Esos cimientos Firmes E ir construyendo Planta Por planta El interior De esta basílica Para poder llegar Algún día A concluir Con esta Magna torre Y esta cruz Que la va a coronar Aplicando Este mismo principio Podemos ver Como El que el génesis Muestre La creación Del hombre Como lo último Que Dios ha ejecutado Realmente nos Enseña Que el hombre Es lo primero En la intención De Dios Que Dios ha creado Todo Para el hombre Así lo manifiesta El capítulo 2 Cuando A través de Pasajes específicos Nos manifiesta Que Dios ha sometido Toda la creación Al señorío del hombre Somos Por así decirlo Sus mayordomos Estamos llamados A administrar En nombre de él Toda la creación Y los seis días Nos dan este mensaje Toda la creación Ha sido hecha Para el hombre Pero como hay Un séptimo día Que nos hace Preguntarnos Donde encaja Donde encaja Este séptimo día En todo este plan Concluimos Si Toda la creación Ha sido hecha Para el hombre Pero el hombre No ha sido hecho Para la creación El hombre No ha sido hecho Solamente para esta tierra Para este mundo Para esto que se ve Toda la creación Ha sido hecha Para el hombre Si Pero el hombre Ha sido hecho Para algo más Y para eso está allí El séptimo día Para recordarle al hombre Cuál es su destino Para recordarnos a nosotros Cuál es nuestro destino final El séptimo día ¿Y qué sucede El séptimo día? El encuentro La comunión con Dios La alianza con él Para eso fuimos hechos Así están diseñados Los primeros capítulos De la Biblia Para mandarnos este mensaje Y así fue Comunión Alianza Con Dios Hasta que llegó La prueba Y la caída En el capítulo 3 Y el hombre Al Libremente Darle la espalda a Dios Con el pecado original Rechaza La alianza Que Dios Nos ha ofrecido Y que nos Elevaba precisamente Por encima De las criaturas Y nos hacía ser Más que solamente Polvo Y el hombre dice Perdón Dios dice Por haber hecho esto Comerás El pan Con el sudor de tu rostro Hasta que vuelvas al suelo Porque de él Fuiste tomado Porque eres polvo Y al polvo Regresarás Es decir El pecado Arroja Saca De nosotros El aliento Que Dios Ha puesto en nosotros La santidad Y el pecado No pueden Coexistir Dios Y el pecado No Coexisten Si Dios Me da su aliento Su espíritu Pero yo Libremente Cometo Pecado Expulso Al espíritu De Dios De mí Y quedo en condición De polvo Polvo Sin el aliento De vida Y esta va a ser La condición Trágica De la humanidad Desde esa Caída Hasta La venida De Jesucristo El Señor Vendrá A No solamente Reparar Sino Llevar eso A un nivel Inimaginable Pero es importante Que sepamos De eso Cuando el sacerdote Dice Al ponernos La ceniza En la frente Polvo eres Y en polvo Te convertirás Está recordándonos Este pasaje Está recordándonos Esta condición Que no es solamente La condición De Adán Y de Eva Es la condición De todos nosotros Que hemos recibido Una alianza Hemos hecho Una alianza Hemos sellado Una alianza Con el Señor A través De los sacramentos De iniciación Pero que Por el pecado Constantemente Estamos Rechazando Vivir En los términos De esta alianza Constantemente Estamos Eligiendo Ser Polvo Y no Tener el espíritu Del Señor Dentro de nosotros Ahora Ser polvo Sin el espíritu De Dios Tiene consecuencias Muy feas Muy malas Muy malas Voy a ir Al capítulo 3 Del Génesis A partir del versículo 14 Esto es nuevamente Después de la caída Y es el Señor Hablando con la serpiente Acerca de las consecuencias Que tendrá que enfrentar Por lo que ha hecho Bueno, a ver Antes de ir a mostrarles Las consecuencias Demos un poco de contexto ¿Quién es esta serpiente Que aparece en el Génesis 3? Sabemos quién es, ¿no? Satanás ¿Cómo sabemos eso? No solamente La tradición de la iglesia Nos lo dice La escritura Nos lo dice Y a veces Para entender Lo que pasa En los primeros capítulos De la Biblia Hay que ir A los últimos capítulos De la Biblia Y San Juan En el libro Del Apocalipsis Que es el último libro De la escritura En el capítulo 12 Nos va a decir Lo siguiente En el versículo 9 Apocalipsis 12, 9 Dice lo siguiente Fue arrojado El gran dragón La serpiente Antigua La serpiente antigua La serpiente del Génesis El llamado Diablo y Satanás Ahí está claro ¿Quién era esta serpiente Del Génesis 3? El gran dragón La serpiente antigua El llamado Diablo y Satanás Que por cierto Nos sorprende Que San Juan Hable de esto En el capítulo 12 Porque en el capítulo 12 San Juan nos muestra Una lucha Terrible Encarnizada Entre El gran dragón Y Por otro lado Una mujer con su hijo Una mujer y un hombre Y en el Génesis 3 Estamos viendo Justamente eso también Una lucha Entre la serpiente Y una mujer Y un hombre Pero bueno Entonces Ya sabemos Que la serpiente Es Satanás El diablo El gran dragón Y sabemos lo que Ha sucedido Es muy curioso Notar Las consecuencias Del pecado Que aparecen De forma inmediata En el capítulo 3 Inmediatamente Después de la caída Vemos lo que sucede Con Adán Y con Eva Se les abrieron Los ojos Y se dieron cuenta De que estaban desnudos Oyen luego Los ruidos De los pasos Del señor Que se paseaba Por el jardín Y Se ocultan De la vista Del señor Le tienen miedo La relación De padres A hijos Se ha roto Y se convierte En una relación De miedo Y hay algo Muy curioso Aquí Porque dice Génesis 3.9 Ya ve Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? Él contestó Te he oído Andar por el jardín Y he tenido miedo Porque estoy desnudo Por eso me he escondido Él replicó ¿Quién te ha hecho ver Que estabas desnudo? ¿Has comido acaso Del árbol Del que te prohibí comer? Dijo el hombre Sí señor Comí del árbol Del que me prohibiste comer Perdóname No, no dijo eso Y nadie me dice nada No, no dijo eso Si hubiera dicho eso Imagínense Qué distinta La historia Sí señor Perdón Me equivoqué Fue un momento No sé qué pasó ¿Ustedes creen Que Dios Lo hubiera perdonado? Claro que sí Qué distinta La historia Cuando pedimos perdón Rápido Pero no Y aquí vemos Las consecuencias Nefastas del pecado El pecado Rompe No solamente Nuestra relación Con Dios Rompe nuestra relación Con los otros También Y nos hace Huir De nuestras responsabilidades No aceptar Nuestra responsabilidad Dice el hombre La mujer Que tú me diste Por compañera Me dio del árbol Y comí ¿Has comido acaso Del árbol? La mujer Que tú me diste Fíjense Cómo Ahí Muy sutilmente Está casi casi Culpando a Dios La mujer Que tú me diste Me la diste Defectuosa La mujer Que tú me diste Me dio del árbol Y comí En ningún momento Acepta la responsabilidad Ha roto Su relación Con Dios Ha roto Su relación Con Eva La está Culpando a ella Y con la mujer Sucede lo mismo Dijo pues Ya ve Dios A la mujer Porque lo has hecho Y Eva respondió Fui débil Señor Y estuve ciega Comí Y le di a Adán De comer Perdónanos No No Contestó la mujer La serpiente Me sedujo Y comí No acepto Mi responsabilidad El pecado Es así Nosotros somos Unos santos Inocentes Todo lo que sucede Mal en nuestra vida Es culpa de otros Me tienen envidia En el trabajo No les caigo bien En mi casa No me quieren Porque soy el Preferido De mi mamá Todo es culpa De alguien más Siempre Nos justificamos De todo Ese es Producto Del pecado En este contexto Es cuando Dios va Y busca al hombre Dándole una oportunidad De arrepentirse No Va y busca a la mujer Dándole la oportunidad De arrepentirse No Y bueno Dice bueno Entonces ya Vamos a pasar A las consecuencias ¿Por qué? Porque Esto les ha causado Una herida Y yo soy su padre Y les tengo que sanar Les tengo que curar Y curar heridas No es algo agradable Duele Es incómodo La medicina No se ve bien Pero es necesaria Y estas son las consecuencias Y empieza con la serpiente Y aquí quiero que tengamos Los oídos bien abiertos Entonces ya ve Dios le dijo a la serpiente Por haber hecho esto Maldita seas Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Sobre tu vientre Caminarás ¿A qué se refiere esto De caminar sobre el vientre? ¿Qué es el vientre? Sobre tu vientre Caminarás ¿A qué se refiere? Arrastrarse Por eso se llaman Reptiles Porque van Reptando Es su forma de movimiento Pero aquí si nosotros Nos ponemos listos Nos ponemos listos Encontramos algo Que no tiene mucho sentido Esta es una consecuencia Por lo que ha hecho Por haber hecho esto Sobre tu vientre Caminarás ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Este castigo parece no tener mucho sentido Porque es como si Un padre le dijera a su hijo O como Sí, vamos a ver Como si un padre le dijera a su hijo Mira Por haber hecho lo que hiciste Vas a caminar Sobre dos piernas El resto de tu vida Ajá Oye, pero Ya camino sobre dos piernas ¿Qué clase de castigo es ese? Por haber hecho lo que hiciste Te condeno A respirar oxígeno Todos los días de tu vida No, pero ya respiro oxígeno No tiene sentido Sobre tu vientre caminarás Esta consecuencia Solamente tiene sentido Si antes De este episodio De la tentación Y de la caída Esa serpiente Lo pongo así No caminaba Sobre su vientre Esta es una pista Que nos da el autor Para entender mejor Lo que ha sucedido en la caída Y tener en mente Que no era Una simple culebrita La que estaba ahí Con Adán y con Eva Sino Algo mucho más Aterrorizante Pero ese es otro tema El punto al que quería llegar Es el siguiente En estas consecuencias Que Dios dicta Para la serpiente Que es No se nos olvide El diablo Satanás Le dice lo siguiente Sobre tu vientre caminarás Y Polvo comerás Todos los días De tu vida Polvo comerás Todos los días De tu vida Vamos a ver Relación en esto Con los pasajes Que habíamos visto Antes Acerca de El hombre Y el espíritu De Dios Y el hombre Rechazando Ese espíritu De Dios El hombre Era polvo El señor Dios formó Al hombre Con polvo Del suelo Pero sopló en él Un espíritu De vida El hombre Libremente Rechazó Esta alianza Y expulsó Ese espíritu De él Dios lo retira Y por eso dice Al polvo eres Y al polvo Regresarás Si el hombre No tiene el espíritu De Dios Es solamente Polvo Y si el hombre No tiene el espíritu De Dios Y es solamente Polvo ¿Qué sucede? Te conviertes En alimento De la serpiente Porque la serpiente Está destinada Desde el principio A comer Polvo Polvo Comerás Cuando nosotros Libremente Rechazamos La alianza Que Dios Nos ofrece Rechazamos Su espíritu En nosotros Somos Alimento Del demonio Somos Alimento De Satanás Y díganme Si no Tenemos signos Claros Y tangibles No en la sociedad No en nuestra vida En nosotros mismos De que En muchas ocasiones Somos Justamente Eso Alimento De Satanás Ahora yo les decía Que esto es algo Muy feo Si Pero es que Nosotros Hemos perdido Nuestra capacidad De asombrarnos Ante todas las cosas Y eso Implica También que Hemos perdido Nuestra capacidad De asombrarnos Ante La Tragedia Del pecado Como tenemos Como tenemos Tan a la mano Y tan accesible El sacramento De la reconciliación Muchas veces El pecar Se nos Hace ya algo Sin importancia Cuando Cuando ya no Te asustas De tus pecados Cuando ya no Tienes La dimensión De lo feo De lo horrendo De lo horrible Que es el pecado El pecado Que tú cometes Es una señal clara De que tu corazón Se está entumiendo Cuando dejamos De sentir Horror Por nuestro pecado Y por el pecado De la sociedad Es una señal clara De que nos estamos Acomodando Al mundo San Pablo Dice muy claro No se acomoden Al mundo presente Y nos estamos Acomodando A un nivel Espantoso Escuchamos De Crímenes De Robos De Adulterios De Violaciones De Abortos Seguimos con nuestra vida No nos mueve A hacer algo Para cambiar esto Y en nuestra vida Personal es igual Nos vamos Acostumbrando En nuestra propia Casa A convivir Con el pecado En nuestra propia vida En la existencia Personal Pero es bueno Tener esto en mente Porque nos puede ayudar A recobrar El sentido Del horror Ante el pecado El pecado Te deja En condición De polvo Si estás En condición De polvo Estás Destinado A ser Alimento De la serpiente Y esto Lo han expresado Muchos Santos A lo largo De la historia ¿Quién era el que decía Este ejemplo? No recuerdo Realmente No recuerdo Quién era Pero explicaba Algo así El demonio El enemigo Satanás Es como un perro Rabioso Terrible Que si te le acercas Te va a destrozar Te va a destrozar La cara Te va a destrozar Todo Pero Está amarrado Está amarrado Y tiene una cadena Que tiene Un largo Determinado Digamos Un metro Está amarrado A un poste Por lo tanto Él tiene un radio De acción De un metro Si tú te mantienes Fuera De ese radio Te puede ladrar Te puede intimidar Puede buscar Pero No te hace nada Otra cosa es Si tú libremente Entras A ese Radio De acción De ese perro rabioso Entra Bajo tu propia responsabilidad Y es lo que muchos De nosotros hacemos Con el pecado mortal Nos metemos Al terreno De acción Del demonio Nos metemos Allí Donde nos puede Y nos desfigura El rostro De hijos de Dios Dice San Pedro También Hermanos Recuerden Que Nuestro enemigo Satanás Es como un león Rugiente Buscando siempre A quien devorar ¿Por qué? Porque Está destinado A comer Polvo Buscando siempre A quien devorar ¿Quiénes somos El polvo? Los que rechazamos El Espíritu Del Señor Los que nos Mantenemos En la situación De pecado El miércoles De ceniza Está Allí Para que Cuando el sacerdote Me impone La ceniza Y pronuncia Estas palabras Recuerda Que polvo Eres Y en polvo Te has de convertir Eso te mueva Y digas No, espérame Yo no quiero Ser polvo Yo no quiero Ser solo polvo Yo quiero El Espíritu Del Señor Dentro de mí Yo quiero Su aliento De vida ¿Por qué? Porque yo no voy A ser alimento De la serpiente El Señor No me hizo Para eso El Señor Me hizo Para la comunión Con Él Para la vida Eterna Con Él No para ser Devorado Por El enemigo Antiguo No No me hizo Para eso Polvo Eres Y en polvo Te convertirás Pues sí Mis pecados Me convierten En eso Pero Esto me tiene Que recordar Voy a hacer Penitencia Como el rey De Nínive Voy a hacer Ayuno Voy a convertirme De mis malos Caminos Voy a poner Todo lo que esté De mi parte Para que el Señor Venga Y me libere De este león Rugiente Voy a poner Todo lo que esté De mi parte Para que la gracia Del Señor Actúe en mi vida Y me salne Y me libere Y me regrese Ese aliento De vida Que necesito En este sentido El miércoles De ceniza Está destinado A ser Un algo Dramático Me ponen La ceniza Y yo Polvo eres Y en polvo Te convertirás Pues sí Mis pecados Me han hecho Eso Pero no El Señor Me ha prometido Rescatarme De mis pecados Y yo quiero Que me rescate Y entonces Durante 40 días Me preparo Para ser rescatado Me preparo Para ser liberado Me preparo Para dejar De ser solamente Polvo Y en la vigilia Pascual Del sábado Santo Renuevo Mis promesas Bautismales Porque el bautismo Porque el bautismo No se pertenece No se pertenece No lo puedes comer No es tu alimento Porque este hombre Esta mujer No es solamente polvo Tiene el espíritu De vida En él Yo no soy muy carismático Pero me dan ganas De decirles Amén Amén Yo estoy seguro Que ya muchos de ustedes Ya habían pensado Todo esto Cerca del miércoles De ceniza Pero no está mal Que lo recordemos No está mal Que lo recordemos Y que cuando Lleguemos a ese día No sea solamente Un ritual No sea un acto Supersticioso Que ese momento Sea un momento De fe viva De recordarme Las terribles Y horrorosas Consecuencias Del pecado En mi vida Pero no quedarme ahí Porque no se trata Solamente De Flagelarme Oh pobrecito De mi Y caer en la Autocompasión Y en la El self pity No No se trata De eso Nada más No Si Tomo conciencia Del horror De mi pecado Pero Confiando En la misericordia Del Señor Preparándome Para recibir Esa misericordia Porque hay quien Si está muy consciente De sus pecados Y de sus errores Y de su vida Limitada Y va Toda su vida Cargando El terrible equipaje De sus heridas De sus errores De sus caídas Pero nunca Permite que el Señor Actúe para liberarlos No El Señor tampoco Busca eso No quiere eso No Si Date cuenta Ve el horror De lo que el pecado Te hace Te convierte en polvo Solamente Para que la serpiente Llegue y te devore Si velo Pero A manera de Que digas Yo aquí No me quedo Yo aquí No me quedo Yo no soy eso El Señor No me hizo para eso Este no es mi destino Esta no es mi meta Que este miércoles de ceniza Nos ayude a eso A iniciar Una vivencia Cualesmal Que nos disponga El corazón Para Levantarlo Hacia el Señor Muy bien Pues vamos a hacer Una breve pausa Entonces Y Proseguimos después Con el siguiente tema Que nos Meteremos de lleno A Los 40 días Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos